¿Quién es el mejor equipo? ¿Boca o River ahora? Le sacó 7 puntos ahora. ¿Quién es el mejor equipo? ¿Boca o River ahora? A mí River. Boca. ¿River? Oye, Boca. Pero no va a salir campeón. ¿Qué tiene que ver? Oye, Boca. Chavo, con esa. Boca. Tenemos que, ¿sabes qué? ¿Y por qué River es mejor? No, es por el campeón. A ver, ¿por qué River es mejor? ¿Por qué River es mejor? Por lo pronto jugaron hace 15 días y River le ganó bien a Boca. Una vez, jugaron hace 6 meses y también le ganó bien a Boca. ¿Qué ocupo? ¿Qué abarcaste? ¿Qué abarco? ¿Qué abarco? Seguridad defensiva. Que vos en algunos partidos podés no demostrarlo. Un proyecto. Línea de juego. Boca libertadores. Línea de juego. Potencia goleadora y entrenador gana partida. ¿Quién tiene goleador en el campeonato? ¿A cuánto gole del otro? Oye, ¿quién es el goleador? ¿Quién es el goleador? Contestá. ¿A vos te parece que Benedetto es mejor que Alario? ¿A vos te parece que Benedetto es mejor que Alario? ¿No? ¿Cómo hoy? A mí me gusta. ¿Te gusta Benedetto? ¿A vos te parece que el mejor Benedetto es que se vino de México a Alario que fue campeón de América? ¿Decisivo? Con 150 goles hizo. ¿A Alario fue campeón de América? Todavía Alario se tiene que tomar un avión y ir a jugar afuera. A ver cómo juega. Si va a México. Sí, Benedetto se lo tomó de ir y de vuelta. Está bien. Sí, de ir y de vuelta. ¿Ira a México y se lo tomó de vuelta? ¿Cómo está cargando? ¿Andaron de vuelta? ¿A dónde lo mandaron de vuelta? ¿A dónde lo mandaron de vuelta? Todos triunfos. ¿A dónde lo mandaron de vuelta? Bueno, decíselo a él. Estoy diciéndole eso. No pasa por ahí. Estamos discutiendo el mejor por de Boca con Barrios. Hoy entre Boca y Riva hay una diferencia de 7 puntos. Si te guste o no te guste, hay una diferencia de 7 puntos. Tercero está arriba. Primero, no pasa ni porque me guste ni porque no me guste. Sabemos la tabla. Lo que digo es esto. Los 7 puntos de diferencia marcan quién va a ser campeón. ¿Qué tiene que ver? Prepará, Raúl. Acá está hablando de otra cosa. ¿Quién es mejor, Raúl? Lo que marca los 7 puntos de diferencia es quién va a ser campeón. ¿Qué pasa, Boca? Pero pará. Hoy. Pero pará. Si vos me discutís. ¿Te gusta o no te gusta? Si vos me discutís solamente en las posiciones, no estás hablando de esto. No te digo. Pero vos que me elegís de River. Si River no ganó nada. ¿Qué ganó River ahora? Bueno, a ver. ¿Qué te quedás con el póster? En su fase de grupo compradedores de la actualidad. Sí. ¿Querés te diga con nada? Hace 6 meses ganó la Copa Argentina. Bueno, pará. ¿Pero ganó la Copa ya con eso? Ya está. ¿Ya ganaste la Copa? ¿Ya la ganó? ¿Ya la ganó? Si River gana la Copa Libertadores porque tiene la obligación. Si River gana la Copa Libertadores porque tiene la obligación. Porque tiene la obligación, ¿no? No vamos a discutir la obligación. No es fácil ganar la Copa Libertadores. Con River la discutí toda y con Boca tiene la obligación de todo. Yo te dije mil veces que no es fácil ganar la Copa Libertadores. Para River y para Boca. Yo no licco las calicetas. Lo vas a aprender un poquito que no es fácil. Sí, yo te escucho. Pero no, pero... Vos no me escuchamos, yo te escucho. Entonces vos no, vos. River tiene la obligación. ¿Te ganan la Copa Libertadores? Sí. Y tiene que tener la obligación de llegar... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo que sea! ¡Qué lindo! No me dejaste contestar. No me dejaste contestar. Tiene la obligación de llegar lejos. Increíble. ¿Meno? De llegar lejos. No es increíble. ¿Qué quiere decir llegar lejos? ¿Semifinal es final? No, puedo creerlo. Si River para mí es el candidato, si está entero... Ganar. A ganar la Copa. Claro. Ahora. Tiene la obligación. Ahora se me escapó, Raúl. Vos capó el mejor del campeonato. Ahora se me escapó, Raúl. No, pero pará.